El Ecuador Y nosotros somos Los, los, miembros de la cumbia Cumbia, cumbia El sabor De rosa días me conocí En mi pueblo me conseguí En la esquina me conquisté Toda la noche me cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Me parió El Ecuador En un baile me conocí Bailando cumbia te conseguí De tus ojos me enamoré Toda la noche me cantaré El Ecuador Vamos a seguir bailando Venga Baila, goza Baila, goza ¿Tú qué? Los jefes de la cumbia Música De rosa días me conocí En mi pueblo me conseguí En la esquina me conquisté Toda la noche me cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Me parió El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Me parió En un baile me conocí Bailando cumbia te conseguí De tus ojos me enamoré Toda la noche me cantaré El Ecuador El Ecuador El Ecuador Me parió El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador Y parió Música Y el salud Como es Para Procesiones, melo y fresita Que sabor Música El Ecuador El Ecuador El Ecuador El Ecuador En mi país El Ecuador El Ecuador El Ecuador En mi país Música Tócale, tocale, tocale, tocale Música